El príncipe Andrés podría regresar a la vida pública después del funeral del príncipe Felipe, ya que el duque cree que todavía tiene mucho que dar, según el experto real Russell Myers. Hoy se cumple un año de la muerte del príncipe Felipe. El duque de Edimburgo falleció a la edad de 99 años en el castillo de Windsor en abril del año pasado. El leal consorte dejó a su esposa durante 73 años, la reina, y cuatro hijos. La semana pasada se llevó a cabo un servicio de acción de gracias por el duque de Edimburgo en la abadía de Westminster. A la reina se unieron muchos miembros de la familia real, incluido el príncipe Andrés que anteriormente había permanecido fuera del centro de atención desde su acuerdo con Virginia a Robert Jufre. La señora Jufre acusó al duque de York de agredirla sexualmente tres veces cuando tenía 17 años. Acusaciones En febrero, se anunció que Andrew había llegado a un acuerdo en principio con la señora Jufre. Una declaración decía, las partes presentarán un despido estipulado una vez que la señora Jufre reciba el acuerdo, cuya suma no se revela. Más tarde se informó que ascendía a 12 millones de libras esterlinas. El duque de York también se comprometió a demostrar su arrepentimiento por su asociación con el financiero de delincuentes sexuales Jeffrey Epstein, apoyando la lucha contra los males del tráfico. Un experto real afirmó que la declaración apunta a que Andrew podría regresar a la vida pública, hablando en febrero. El editor real del Daily Mirror, Russell Myers, afirmó que el duque todavía piensa que tiene mucho que ofrecer. Myers dijo en un episodio de Por Save the Queen, la forma en que se redactó la declaración fue muy, muy... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!